19-28 Ahora 19-28 6 6 4 Ahora ponen 25, ¿no? Exacto, aquí ponen 4 6 Y aquí Bien Ahora Venga, volver cada uno a vuestro sitio Sentado Este cono Este cono que tengo aquí Es para los Impares Y aquel cono para los pares Bueno, en realidad el aro, sentado Vamos a incluir Vamos a incluir Varias cosas Hasta ahora todos lo hemos hecho Aunque la puntuación es colectiva Lo hemos hecho de forma individual Pero ahora las puntuaciones También vamos a añadir Cada vez que sea Si ganan amarillo O si ganan rojo Un aro Al equipo que gane ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo Uno Uno de los juegos va a ser Aro Entonces Este dicho que es de los Impares Los impares Tienen que Pasarse Unirse de la mano Y pasar el aro Desde aquí Hasta allí Y volver El aro Sí Se cogen de la mano Y lo pasamos Como cuando estábamos En el baño ¿De acuerdo? ¿Eh? No, de pie Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Y nos pasamos el aro Ida y vuelta Pero también Si decimos Si digo la palabra Tren Esta es la palabra Aro La palabra Tren Si digo tren Todos Los de cada equipo Se cogen De tren Y tienen que Rodear Los conos De la pista De baloncesto Y volver Y ponerse en su sitio Todo el rato agarrado ¿De acuerdo? Tren ¿De acuerdo? Vale Bien Pues vamos a probar Vamos Vamos Bien Bien Vamos a probar Cuando silbo ¿Qué ocurre? Claro que valía La cuestión es Que tenéis Todo se va acumulando Todo se va acumulando Bien Exactamente Exactamente Pero tenéis que volver al centro Tenéis que volver al centro Y hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Por este cono Por fuera de los cuatro conos Y ellos por fuera de los otros conos ¿De acuerdo? Sí Cuando hacéis el tren Uno por fuera de los cuatro conos Y ellos por fuera de los cuatro conos ¿De acuerdo? Pues venga Vamos Esta es la fase 3 del juego Que ya es colectiva Como hemos dicho En la que he metido las palabras Tren Aro ¿Y he dicho alguna más? No, nada más que tren Es que hay más Pero bueno ¿Entonces por qué nos volvemos? Para hacerlo más difícil Para que os cueste trabajo Volver al centro Y que sepáis la puntuación Bien También Vamos a meter otra cosa Porque he visto que también puede ser divertido Y es ¿Eh? ¿Cómo? Eso es lo bueno Hay que pensar Vamos a meter otra cosa Que también es Tren He dicho Tren Aro Vamos a poner caballo Que caballo es Que por pareja De pares O por pareja de impares Tienen que subirse a caballo Y ir hasta el fondo Y volver En el caso de que sean impares En el caso de que haya una pareja Que está impar En vez de ponerse dos Se ponen tres Y hacen sillita de la reina Hasta el fondo Y vuelven Pero esta vez Si es ida y vuelta Montado Porque cambian Allí ¿De acuerdo? Cambia ahí en la No Para allá monta uno Y para acá vuelve otro ¿De acuerdo? Pues entonces Entonces vamos El caballo es oído No El caballo es oído Y el otro Cambian Cambian Y si es sillita de la reina Pues solamente cambiará uno ¿Sabéis cómo es la sillita de la reina Con tres? ¿No? Vale Pues entonces Aro De la mano aro No vale hacer trampa No vale hacer trampa Lleva con nosotros Vale lo vamos a hacer Que solo vaya hasta un lado Cuando llegue a un lado Lo sube el último Cuando llegue a un lado Lo sube el último Cuando llegue a un lado Lo sube el último Tiene que subir el aro El último Tiene que subir el aro El último Si no ha llegado allí Han ganado los otros Han ganado los amarillos Venga Amarillos Habéis ganado Seguid donde estabais De puntuación Venga El aro Poner aro En el Pero el aro No lo sube 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 Pero el segundo Si seguid donde antes Seguid donde antes Venga Ahora vamos a ver Hemos dicho aro ¿No? Entonces Vamos a decir Alguna otra cosa Vamos a decir Alguna otra cosa Que hoy no he dicho Entre el día Y es ¿Qué haces Kike? Bueno Primer plano De un placaje Que le ha metido aquí Cachinero Qué pedazo placaje Te vamos a fichar Parco Recamino Eh Cachi Eso es un buen placaje Ahí está Venga Cambiamos Cambiamos Puntuación Venga Puntuación Poneros donde estéis Según la puntuación Si habéis ganado Habéis perdido No pasa nada Ángela Ha sido un placaje Fantástico Está Está en primer plano Bien Eh Venga Poneros ya ¿Qué te pasa Kike? Tres 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 ¡Vale! ¡Ningún punto para ninguno! ¡Habéis salido todos sueltos! ¡Venga, volver a vuestro sitio de puntuación! ¡Venga! ¡Volver a vuestro sitio de puntuación! ¡Venga! ¡Volver a vuestro sitio de puntuación! ¡No vale hacer trampa! ¡Eso va mal! ¿Es la hora? Perdón, espérate, espérate que veas. Es verdad, son las 9 y 1. Nos lo estamos pasando también. ¡Es un momento! ¡Eh! Por favor, contar amarillo y contar rojo los puntos. ¿En cero? Vale, de todas formas, contad los aros que hay ahí. ¡Han ganado amarillo! ¡Dejad los petos ahí! ¿Vale? Parece que no le estamos pasando tan bien que se ha pasar tiempo. ¡Venga!